Ah, parece que harán un evento que no se puede ver bien, pero qué bonito. Ahora vamos a cenar a un restaurante muy famoso aquí en Nápoli que se llama Chichotto. Da Chichotto. Vamos a ver la situación. Vamos para allá. Vino a buscar la máquina. Vamos a ver. Me parece que es esta la máquina, no lo sé. Aquí estamos. Buenasceras. Ay, miren, tienen hasta los caramelitos. Tienen hasta los caramelitos. Servicio completo. Este canal les muestra las maravillas de Italia desde el punto de vista de una cubana en Roma. De vivir la vida al 100% en el mejor modo posible si buscaran a los demás. De una cubana en Roma. Esta no es mi tierra, pero yo la llevo aquí en mi corazón. Me enamoré de su gente, de su cultura, de su tradición. Quiero que la conozcan, a ella como a mi persona. Por eso es que yo les muestro a la eterna Roma, mi querida Roma. Esta no es mi tierra, pero yo la llevo aquí en mi corazón. Me enamoré de su gente, de su cultura, de su tradición. Quiero que la conozcan, a ella como a mi persona. Por eso es que yo les muestro a la eterna Roma, mi querida Roma. A mi querida Roma. A la eterna Roma. A mi querida Roma. A mi querida Roma. Suscribirse. A mi querida Roma. Que lindo. Y ahí le ha. Vamos a ver. Tampoco estamos terminando de trabajar. Wow, que maravilla. Chicos, miren. Esta es otra salita. Que está internamente. Ay, que bonito. Sí, esto es perfecto, ahora que llega el estrés para una cosa hermosa con pocas personas. Si puede hacer una cosa romántica, estos son amores antiguos, ¿no? Esta es la colonna antica del Tempo de la Fortuna. El Tempo de la Fortuna. ¡Wow! ¿Dónde está el Tempo de la Fortuna? No hay más, la colonna es antiguísima, de todos los romanos. Y aquí se va a la spiaggia, ¿verdad? Sí, aquí hay el lido maritano. No hay más, no hay más, no hay más. No hay más, no hay más. No hay más, no hay más. Esto es del 1942. ¡Wow! Chicos, miren qué maravilla. Aquí, claro que el pescado está fresco. Si no está fresco aquí... León, explique. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué maravilla, chicos? Aquí se come el pescadito fresco, ¿eh? Mira la cocina que limpia. No hay más. No hay más. No hay más. ¡No hay más! Tengo un poco de la cocina que me va a plantar. No hay más. No hay más. No hay más. Yo no hay más. Bueno chicos, ahora vamos a probar esta maravilla que es bacalao con friarielli que es una verdura italiana que yo no se como se dice en español vamos a ver la situación adoro, mi quiso el pescado, bueno, si no es fresco aquí, que estamos arriba al mar, donde lo va a ser, fabuloso, fabuloso si vienen a Nápoles, tienen que venir a este lugar, obligatoriamente, o si, o si ellos fueron a que juntaron en este lugar chicos, este sorbeto al limón es el mejor que he probado en toda Italia, la verdad y son 25 años que estoy aquí en Italia chicos, bueno, este es el tercer piso dicen que este es el piso que todavía tienen y ellos pagan a la iglesia el alquiler de este lugar porque este era un lugar de los pretinos pero le pagan a la iglesia, miran este presente este representa el nombre de la antigüedad de los niños el balcón y no prende el anonio y ahora vi tanto filosofía los repart globales en el abogado mi abogado mi денег y aquí le pagan a mi abogado lo asesino lo asesino Entonces, ellos lo dejaron así, original. Mi amor, ven conmigo. Más que para mí, yo solo que ahora no iba a llegar hasta ahí abajo. Esto se parece lindo. Más que para mí, yo solo que ahora no iba a llegar hasta ahí abajo. Y aquí, hace bien convenios de mi marido. Porque descubrieron un medicamento nuevo. La medicina nunca se termina de aprender. Y esta es la parte donde ellos cocinaban. Así, miren. Aquí tenía la cocina. Aquí se puede buscar un poco por la medicina. Acaso la causa de nadie. Estamos subvenidas en la historia. Bueno, la parte que vemos ahora dice que estuvo construida en el medio del corazón de la roca de la montaña. Y con esta campana llamaba al precio a comer. Chicos, este lugar estuvo construido en la roca de la montaña. Chicos, fue un día maravilloso. Ahora me voy a lavar los dientes y me vamos a dormir. Nos vemos mañana.